Tenemos algunos datos en los que parece ser que el gobierno ha intentado jugar en contra. Les hablo de Frankfurt, al final se ha impuesto a Madrid como sede de la nueva agencia anti-blanqueo europea. Esto, además de estar en la pomada, también naturalmente tiene una cuestión económica importante. Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, pues encantados, como siempre, de escuchar tu análisis sobre un asunto que cobra enorme importancia en los periódicos de los últimos días. ¿Qué hubiera significado esto para Madrid? ¿Qué ha sucedido y qué hay de cierto, Daniel, en esto que explican que el gobierno podría haber puesto la zancadilla, o mejor dicho, que votó en contra de que finalmente en Madrid se hiciera la sede? Bueno, esto es la crónica de un sabotaje anunciado. Desde el principio de la presidencia de Pedro Sánchez, que le tocaba por turno ser presidente de la Unión Europea, lo que hemos visto ha sido que se han llevado a cabo acciones no ya para entorpecer el hecho de que este organismo internacional se trasladase a Madrid, que era además algo completamente lógico porque hay una política en la Unión Europea de ir trasladando sedes de este tipo de organismos no solamente a Frankfurt o a París o a Bruselas, sino a otros países. Entonces, es como mínimo sorprendente que Madrid, que hubiera sido el destino absolutamente ideal, pierda, y además es que es importante con respecto a Frankfurt, porque la política activa de la Unión Europea es intentar que estas sedes vayan a otros sitios que no sean los típicos de Frankfurt o Bruselas e incluso París. Por lo tanto, se supone que el gobierno tendría que haber actuado de manera, además, teniendo la plataforma de la presidencia europea para apoyar este movimiento y lo que sea por inacción, sea por falta de interés o sea por sabotaje activo, lo que ha hecho ha sido, literalmente, pues dejarlo en manos de Frankfurt y, por supuesto, se pierden muchísimos puestos de trabajo, mucha actividad económica, muchas conferencias que se dan a lo largo de la ciudad a través de este tipo de organismos. Además, pues es lo de siempre, por una cuestión puramente ideológica. Y además, una representatividad para la capital de España, yo creo que de enorme importancia, ¿no, Daniel? Con independencia, desde luego, de todos esos datos que tú has dado, además está la posición de Madrid como capital de España, ¿no? Claro, bueno, eso por supuesto, porque recordemos que a la vez el gobierno está llevando a cabo una actividad proactiva para intentar llevar algunas sedes a otras ciudades de España y, en el caso de Madrid, lo que ha tenido la Comunidad de Madrid, claramente, ha sido una falta de apoyo absoluto por parte del gobierno, ¿no? Bueno, una falta de apoyo absoluto. Ojo, que no podemos tampoco olvidar que había un objetivo por parte del gobierno mucho más importante, que era que cualquier cosa que pudiese beneficiar a España quedaba en segundo plano con respecto a que Nadia Calviño consiguiese su puesto en el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, claro, ante esa negociación, Frankfurt, París, Milán, cualquiera de los países en los que había, digamos, contendientes para entrar en el Banco Europeo de Inversiones, pues claro, lo que ha hecho España ha sido, literalmente, el gobierno de España, no España, lo que ha hecho ha sido, literalmente, ignorar cualquier otra actividad de apoyo a, no solo Madrid, sino a otras ciudades españolas para poner como prioridad única de la presidencia de España en la Unión Europea que Nadia Calviño consiguiese su puesto de presidencia del Banco Europeo de Inversiones. La verdad es que el cóctel era mortífero, por una parte efectivamente Calviño y por otra la inquina tremenda del gobierno de España con la Comunidad Autónoma de Madrid. Es un intercambio aquí de cartas, de cartas de naipes, marcadas, por supuesto, pero además tenemos que poner encima de la mesa una inquina que creo que es sobradamente conocido por todos y que difícilmente podemos progresar en esta situación, ¿no, Daniel? Bueno, claramente lo que muestra es algo que es muy sorprendente, y además es muy sorprendente cuando viajas por el resto de Europa. Es ver que un gobierno, por primera vez, yo creo que desde la conformación de la Unión Europea, como hoy la conocemos, un gobierno lleva a cabo acciones con el objetivo de fastidiar a su propio país si le fastidia a una ciudad o a una comunidad autónoma en la que no gobierna el partido. O sea, el gobierno debe representar a España, no al partido que gobierna España, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, pues en Italia, donde también hay enormes, enormes, bueno, pues tensiones entre regiones, etc. El gobierno defiende a Italia. En Francia, donde el gobierno de la nación tiene minoría con respecto a la conformación de las mayorías en las regiones, pues resulta que lo que hace es intentar defender a Francia. En Alemania, lo mismo. En España, el gobierno se preocupa por hacer, yo no entiendo por qué tampoco debería ser electoralismo en cualquier caso, pero desde luego, entorpecer claramente. Entorpecer claramente. Estábamos escuchándote y todo parece tremendamente razonable, ¿no? Italia podrá tener sus dimes y diretes, sus resquebrajamientos internos, pero naturalmente defiende a Italia. Y mientras que te escuchaba estaba pensando en Zapatero, ¿recuerdas la nación de naciones o las múltiples naciones de una nación? O no sé qué estupidez se le ocurrió decir y a partir de allí, de aquellos polvos, estos lodos. Naturalmente, a lo mejor es que España ha dejado de ser una nación para ser efectivamente aquella butar que soltó Zapatero de la nación de nacionalidades. Bueno, pero pensémoslo por un momento. Si esa fuese la razón para que un gobierno de una nación llevase a cabo una acción que perjudica a una comunidad, imagínate al gobierno de Alemania intentando perjudicar a uno de los landes o al gobierno de Bélgica intentando perjudicar a la parte flamenca o al gobierno de cualquiera en Europa o en el gobierno de Italia. El norte y el sur son completamente distintos en algunos casos con unos nacionalismos mucho más, digamos, agresivos en cuanto a su intención de separación que en algunos otros países y el gobierno defiende los intereses. Porque además es que hay que entender por qué se hace, ¿no? O sea, ¿por qué se hace? Se hace precisamente para hacer Europa, ¿no? Para que en Europa todos tengamos una percepción de que pertenecemos y apoyamos a las distintas entidades y organismos que conforman la Unión Europea. Por lo tanto, pues que haya una sede en, yo qué sé, en Estonia o en España o en Italia, etc. Es algo que se busca proactivamente. Entonces es alucinante, incluso si comprásemos el mensaje ese efectivamente ridículo de la Nación de Naciones. Es una tontería en sí misma, ¿verdad? Totalmente. Claro, la Nación de Naciones. ¿Por dónde lo cogemos esto? Claro, es como decir el organismo de organismos, ¿no? Pues no.